Este hecho ocurrido en Marcos Juárez, el incendio del mal llamado geriátrico, ¿cuál es la posición que tienen ustedes como partido político, como banca, en el Consejo Liberante? Mira Ricardo, nosotros antes que nada, solidarizarnos con las familias, porque es gravísimo que hay dos víctimas fatales, y bueno, justamente yo estaba leyendo y mirando porque hace un par de años atrás estaba haciendo un trabajo sobre el tema de la vejez, que trae a colación un montón de cosas. O sea, es una situación real la que ocurre no solo en Marcos Juárez, sino si vos te pones a revisar un poco la bibliografía que existe al respecto y la información en el país, si queremos hablar de nuestro país. ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa con los abuelos? Y acá yo creo que hay un cúmulo de actores que entran en juego, porque por un lado tenemos a las familias que se encuentran con algún adulto mayor, a veces que no es tan adulto, pero que tiene problemas para poder conducirse solo, ya sea físicamente, psicológicamente, que son familiares que tienen que dedicarse a su trabajo y que no pueden brindarle la atención que a lo mejor esa persona requiere y que necesitan de la ayuda. Si la ayuda no puede ser una ayuda que sea en el hogar, en donde la persona reside habitualmente, se busca este tipo de residencias de adultos mayores, o que a veces nosotros más los llamamos geriátricos, porque si nosotros vamos hacia lo que dice la ley, sabemos que para ser geriátrico se necesita una serie de requisitos que, por lo que yo no estuve el día exactamente en que la gente del hospital habló hoy viendo la conferencia de prensa, pero tengo entendido que desde la provincia y desde el Ministerio de Salud habría tres solamente que están, digamos, que pueden ser calificados y que tienen toda la documentación legal al día para poder entrar dentro del rubro de lo que es geriátrico. Nosotros, en el año 2011, sancionamos una ordenanza, yo digo nosotros porque estaba en ese momento ocupando una banca en el Consejo Deliberante, en donde sancionamos una ordenanza, y esto viene un poco a colación de lo que nos decía la gente del área de salud, bromatología, higiene y control ambiental, y también un poco, hay que recordar que en ese momento estaba ocupando una banca dentro del Consejo Deliberante, el doctor Lillanes, y bueno, las personas que trabajan con la medicina como profesión, en cierto, tienen una visión a lo mejor distinta a los que no estamos con el tema de la medicina, con respecto a esto, pero bueno, a lo mejor personas que son convocadas a esos lugares y que concurren, y bueno, y surgió la preocupación. ¿Qué hacemos o cómo reglamentamos este tipo de lugares? Y allí es que nace la ordenanza, la 2254, que es la denominada ordenanza en donde hablamos de residencias de adultos mayores, Ricardo, porque no hablamos de geriátricos. Claro, yo voy a ese punto, porque acá el eje de la discusión, no se trata de señalar o no de que los abuelos no están bien contenidos, de que los abuelos han sido maltratados o que tienen un destrato. No, no, nadie apunta a esto. Apunta a que se ha implementado una ordenanza con menores requisitos de lo que significa la habilitación de un geriátrico, que prácticamente son los mismos que para habilitar una clínica, pero lamentablemente, más allá del espíritu de la ordenanza que entendemos es positivo, a la hora de ponerse a tono con esta ordenanza, que reitero, tiene requisitos prácticamente mínimos en lo que hace para la instalación de un geriátrico, tampoco se terminan cumpliendo por la falta de controles que hay al respecto. Yo creo que ahí está el punto en cuestión. El punto es el tema de los controles, porque si bien son mínimos los requisitos, o sea, esto lo organizamos, la leímos, estuvimos buscando bibliografías desde otros lados, y bueno, sobre todo consultando con el personal médico, porque vos decís, bueno, te dice que tienen que tener pasillos en donde sí o sí tiene que pasar un sillón de ruedas o tiene que pasar una camilla. Bueno, existe eso en todos estos lugares porque sabemos que son casas, por lo general, casas de familias que se adaptan para que los abuelos puedan estar en este lugar. Los baños no tienen que tener bañera, tiene que haber calefacción, tienen que tener agarradera, las puertas, por ejemplo, te dice la ordenanza, que tienen que estar totalmente, digamos, señalizadas, la parte de salida, salida de emergencia, tienen que tener cierre antipánico, o sea, si vos te ponés a leer exhaustivamente la ordenanza, hay una serie de requisitos que son, digamos, importantes. Si fuese un geriátrico de dos pisos, sí tiene que haber un ascensor. Claro, el tema de los veladores, que tiene que estar empotrado en la pared y no en las mesitas de luz, por ejemplo. Exactamente, con el tema de los enchufes, con el tema de los tomacorrientes, o sea, hay una serie de requisitos que son bastante importantes, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Se cumplen con estos requisitos en todos los geriátricos? Cuando vos vas y haces una inspección y les decís, bueno, toman conocimiento, se les notifica, ¿qué pasa por lo general por parte del Estado? Cuando vos ves que ahí hay cuatro o cinco abuelos y la gente te dice en el lugar que sí, que nos vamos a adecuar, que le vamos a dar, denos un tiempo, y los abuelos siguen funcionando, ¿por qué hacen con los abuelos? Ahora, la gran pregunta, la gran pregunta, ¿la municipalidad, Marjol, está en condiciones de controlar o no? Bueno, lo que pasa es que la municipalidad de Marcos Juárez tiene que tener un órgano, la ordenanza habla de dos órganos, por un lado la parte de salud que tiene que estar a cargo, yo hablo de cómo estaba, digamos, el organigrama anterior, ¿no es cierto? Actualmente sabemos que este gobierno ha refuncionalizado lo que tiene que ver con las distintas áreas que integran el Ejecutivo. Anteriormente, el artículo 3 de la ordenanza 2254 dice que tiene que ser la Secretaría de Salud, Hematología y Medio Ambiente en forma conjunta con la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. Un lado, todo lo que tenga que ver con lo estrictamente relacionado con la salud, la higiene de los abuelos y por otro lado, todo lo que tenga que ver con la parte de edilicia, porque para las habilitaciones tenés que cumplir esos dos requisitos. Yo estimo que si vos tenés una Secretaría de Salud y tenés un médico a la cabeza de la Secretaría de Salud con todas las personas que al médico lo están ayudando, tiene que estar en condiciones de, por lo menos, analizar estas cuestiones mínimas, pero que son requisitos importantes que están dentro de esta ordenanza. Claro, yo lo que veo es que a la hora de explicar y justificar generalmente se dan excusas en función de una necesidad que es real, la necesidad de existencia de este tipo de institutos, pero también hay tantas necesidades y nadie puede justificar, por ejemplo, la apertura de un determinado local porque hay gente que va a ese local y porque no tiene por dónde ir, o sea... No, no, por supuesto que no. Yo creo que el rol del Estado es ese, Ricardo, ¿no es cierto? Digamos, ser el órgano de contralor y el órgano de contención en este tipo de cuestiones. Quizás sea esto para abrir un debate mucho mayor, lamentablemente el debate a lo mejor se tenga que abrir a partir de este luctuoso y lamentable hecho que es la pérdida de dos abuelos. Pero, bueno, ¿qué es lo que se hace? Yo creo que es un debate en donde tienen que intervenir distintos actores en la sociedad, Ricardo, aparte del Estado provincial, el Estado local, y bueno, y los otros actores. O sea, ¿qué hacemos con los adultos mayores? ¿Cómo controlamos eso? Porque uno dice estos adultos tienen familias, pero las familias son conscientes y controlan cuando van y dejan a un abuelo en estos lugares? O sea, las familias no miran. No, no, hay muchas familias y esto me hago cargo de lo que digo, que lo primero que se fijan es el precio, si pueden pagar ese alojamiento o no, y se fijan más en el precio que no en las condiciones en que dejan a los abuelos en el lugar. Ahí está. Yo justamente recién estaba leyendo algunos artículos de muchos otros casos que han ocurrido en distintos lugares, hay lugares en donde hay leyes, yo desconozco si acá en la provincia de Córdoba hay leyes de protección de adultos o agrupaciones que estén trabajando, digamos, hace años que hicimos esta ordenanza, estuvimos trabajando mucho, me acuerdo con el doctor Ceraudo, con el doctor Illani sobre este tema, y analizábamos que hay distintas asociaciones en distintos lugares que están o trabajando a la par del Estado o controlando, porque es un tema, digamos, donde vos decís hay una necesidad pero tiene que haber un estricto control porque hay familias y familias, vos te pones a leer en distintas ciudades los casos y los geriátricos se transforman en un depósito de abuelos, en donde si no hay alguien que medianamente cada tantos días visite si al abuelo se le cambia el pañal, si al abuelo toma la medicación, si al abuelo es totalmente atendido, si al abuelo se le da de comer lo que tiene que dar de comer y los nutrientes que necesita un anciano, hay lugares que, bueno, no tienen el personal adecuado, vos sabés que una de las cosas es la cantidad de personal que tiene que tener de acuerdo a la cantidad de abuelos. La cantidad y la calidad de los mismos también. Y la calidad de los mismos que tienen que tener una preparación mínima como enfermero, que tienen que tener un servicio de emergencias mínimo para que acude ante los mínimos llamados, una revisación diaria, porque vos sabés que a medida que vamos creciendo y vamos envejeciendo, necesitamos más de la disciplina. Sonia, pero tratemos de ser prácticos, por ejemplo, a la luz de lo que pasó, para mí se hace necesario y urgente un relevamiento cuanto antes para ver quiénes son los que están en condiciones de funcionar, si tienen algún tipo de necesidades mínimas para poder adecuarse a la ordenanza, aquellos que no tienen ninguna posibilidad, bueno, realmente deberán ser clausurados, pero la municipalidad a partir de esta situación deberá actuar de manera urgente, entiendo. Nosotros creemos que sí, hoy seguramente que en la sesión del Consejo lo vamos a plantear, yo estuve escuchando o no estaba en la ciudad en ese momento la conferencia de prensa vindada por el Departamento Ejecutivo, en donde la licenciada Crescente manifestaba en ese sentido lo que vos estás diciendo, yo creo que hay que hacer un relevamiento exhaustivo de los distintos, estas distintas residencias de adultos mayores que están funcionando, los que funcionan como geriátricos respetar lo que dice la ley con respecto a los geriátricos y bueno, sí, realmente en este sentido hay que inspeccionar y ver cuáles son las condiciones mínimas que se exigen porque como vos decís en esta ordenanza para residencia de adultos mayores se exigen condiciones mínimas y se tienen que respetar, si no aquí ya tendrán que obrar a través de las clausuras y bueno, también el Estado en conjunto con el Estado Provincial seguramente tendrá que ver qué es lo que pasa con estos abuelos que están en determinados lugares y que los lugares a lo mejor no están en condiciones así, vos le des un tiempo de adecuación de adecuarse a las exigencias entonces no podrán no podrán funcionar como residencias de adultos mayores Sí, a mí me da o sea, me llamó la atención que los diferentes referentes de la sociedad nos hayan dado una opinión contundente y una solicitud urgente de relevamiento o de acciones con respecto a este tema es como que todo el mundo está ahí expectante a ver qué pasa y creo que las cosas nos están pasando por encima lamentablemente No, y bueno, lamentablemente es grave lo que ha ocurrido es grave lo que ha ocurrido porque hemos perdido vidas que podrían haber sido más ¿no? De acuerdo, no conozco en este momento cuál es la situación de los otros abuelos Ricardo que están internados No, o sea, hay dos que ya están en sala o sea, que han sido derivados al hogar Están en el hogar y uno se retiró voluntariamente Uno se retiró voluntariamente y los otros dos estaban en terapia pero sin riesgo de vida por ahora Sí, yo creo que esto fue lamentablemente a partir de un hecho luctuoso un llamado de atención para controlar como hay tantas otras cosas que bueno a veces escapan al control o por desidia o por negligencia Está, está, pero la semana previa el 14 de julio se produjo un hecho similar si bien no tuvo la gravedad porque el incendio se circunscribió a una cortina que fue rápidamente apagado por el hijo de la propietaria del lugar pero fue prácticamente a la misma hora en el mismo lugar bueno y nadie tomó lectura de estas situaciones como que se escapó la tortuga y en el mismo lugar había ocurrido un hecho claro que quizás si en ese momento se hubiera actuado a lo mejor se podría haber evitado esto que ocurrió es una cuestión lamentable y complicada pero que yo creo que el Estado en este caso es el que tiene que estar presente y que tiene que arbitrar los medios sobre todo con personas indefensas porque cuando hablamos de ancianos reitero Ricardo en muchos casos estamos hablando de personas indefensas muchos yo he conocido algunas situaciones por estar en sanatorios cuidando a familiares y cuando vos veías a otros ancianos al lado venían y te decían y este anciano está solo viene de un hogar de acá de la ciudad de Marcos Juárez y así solo estaba en el sanatorio internado hasta que la muerte lo encontró en el caso de uno que conozco concretamente como esa persona debe haber muchos a lo mejor seguro yo voy a reiterar un concepto que ya me trajo bastantes dolores de cabeza pero cuando una situación pudo preverse y no se hizo bueno lo que constituye después lamentablemente no es un error sino es una negligencia pasemos a otras situaciones que ingresó al Consejo Deliberante el tema del pido de excepción a la instalación de un supermercado en los exterrenos de Pedro y Jacoboni ¿en qué situación se encuentra? Mira eso ingresó el miércoles pasado como pedido de excepción de parte de la firma la anónima como vos bien decís es un tema que el día lunes que hubo reunión de comisión prácticamente no se tocó porque estaba el tema este de lo que había ocurrido con esta residencia de adultos y es un poco lo que llevó al análisis en el Consejo Deliberante y a los comentarios en una reunión de comisión ¿no es cierto? Pero bueno mucha gente está opinando vos sabés que con respecto a este tema hay una ordenanza que es la ordenanza 2211 que es del año 2011 en la cual yo participé activamente en la redacción de esta ordenanza en donde invitamos a distintos factores a participar de la misma los supermercadistas de la ciudad de Marcos Juárez la gente del centro comercial e industrial y lo que se quiso hacer es tratar de equilibrar un poco la situación con respecto a este rubro en el cual incluimos autoservicios supermercados lo que la gente de la anónima en este caso está solicitando a través del Consejo Deliberante es una excepción que está dividida en dos digamos por un lado está pidiendo la excepción para ubicarse en un lugar en donde el plan de ordenamiento urbano vigente en la ciudad de Marcos Juárez no lo permite que es en el cuadrante lindado por las calles Bismar Larrizaba Juan José Paso y Hermano Fernando colindante a las vías del ferrocarril porque allí ellos piden una excepción para instalar un supermercado cuando vos te trasladás al segundo punto están pidiendo una excepción ya a la ordenanza 22.11 para instalar un supermercado con más metros bueno acá yo veo que hay una una falacia una mentira porque si leen la ordenanza 22.11 directamente tendrían que decir estoy pidiendo una excepción para instalar un hipermercado porque bueno me puedes decir un supermercado con más metros cuando la ordenanza dice que te pasás de mil metros y ya tenés mil uno y es hiper y esta empresa está pidiendo es como que decís bueno te traigo un gatito grande y te traigo un puma es más o menos mansito el gatito grande vamos a decir pero la superficie que la anónima está solicitando duele dos mil trescientos noventa y siete metros cuadrados o sea que piden excepcionar más metros que lo que se le permite a un supermercado ¿entendés Ricardo? más o menos sí, sí yo entiendo perfectamente el tema el tema es cómo hacer para tratar de obviar una ordenanza que prácticamente es nueva cuando tiene tres, cuatro años de vigencia es una ordenanza que es del año dos mil once Ricardo la sancionó el consejo anterior y con todos los inconvenientes que traía este tema porque tuvimos que trabajar y duro y vos recordás que hubo periodos en el cual esta ordenanza se aplicó a rajatabla de tal manera que cuando una empresa de supermercados que está ubicada en la calle Belgrano quiso realizar algunas modificaciones y al momento de inspeccionar cómo estaban quedando esas modificaciones se contata que se excedían en 30 metros y ese supermercado tuvo que cerrar durante unos cuantos días durante unos cuantos días porque las medidas se excedían y ya entonces dejaba de ser supermercado y pasaba a ser hipermercado entonces me parece que es una exageración lo que se está pidiendo en este caso es la opinión de nuestro bloque por lo menos porque ya no solo estamos pidiendo una excepción al plan de ordenamiento urbano que la mayoría de las excepciones que el consejo da son relacionadas al plan de ordenamiento urbano donde decimos bueno a ver cuándo vamos a tener el plan nuevo para dejar de dar excepciones haciendo una rápida lectura sonia lo que me está señalando para ustedes esto de una exageración es como decir es una situación que no resiste el menor de los análisis seguramente va a tener el voto negativo aparte del bloque vecinalista es seguro te diría Ricardo salvo que tenga algún otro tipo de adecuación pero nosotros son muchas las cuestiones que hay que analizar son muchísimas por más que a mí me digan que me presentan un expediente en donde firmaron 200 personas pero si vos las personas les decís señora de este barrio yo soy vecina Ricardo vivo a metros del lugar es mi barrio no me vinieron a hacer firmar a mí te digo no me había enterado de la situación yo estoy en el 135 y me pasaron por alto pero si vos los vecinos del barrio les decís señores ¿estarían conformes o prestan conformidad al desmantelamiento de la planta de acopio de cereales que se encuentra ubicada en esta zona? te voy a decir los vecinos cuando tenés es ubicado ahí que hay roedores digamos produce una contaminación ambiental si se quiere también en una zona que es un barrio de RJ1 pero por otro lado después les decís bueno vamos a instalar un supermercado un supermercado no se podría instalar ahí pero quizá a lo mejor se hubiera analizado la excepción si vos me decías un supermercado que va a tener mil un metro mil diez metros pero estamos hablando de un supermercado ya treinta metros no puede tener porque si no entramos en la misma que el supermercado diga entramos en la misma y el hipermercado es taxativa la ordenanza donde dice cuál es a dónde se podrá localizar se puede localizar en forma lindera el camino de circunvalación este desde la ruta 12 hasta la ruta 9 y en forma lindera el camino de circunvalación este desde ruta provincial 12 hasta vías del ferrocarril no es que vayamos te estoy hablando de la posición nuestra Ricardo prohibir porque te dicen vamos a prohibir una empresa que venga a instalarse que genera mano de obra que puede ser competitiva en tema de precios y demás son muchas de las voces que yo estoy escuchando no prohibimos pero esta empresa no fabrica nada también esto hay que ser claro y concreto no estamos prohibiendo o sea nuestra posición que vengan y se ubiquen a donde corresponde para que la competencia son recursos que no se van a reinvertir en Marcos Juárez tampoco bueno es una cuestión que por ahí es la que se plantea si hablamos de eso hay un montón de emprendimientos pero yo voy a la coherencia y a la consistencia cuando uno expresa un dictamen o algo en el caso del actual gobierno generalmente los tilda de débiles y obsecuentes a ustedes que han estado en la gestión anterior porque han accedido a un montón de concesiones en este caso en la actual composición del gobierno municipal quiere mantener una actitud muy consistente muy firme no otorgar ningún tipo de excepción al plan de ordenamiento urbano no otorgar ningún tipo de excepción y sin embargo son los primeros que ahora están buscando llevar adelante la posibilidad de instalación de esto que reitero no es un super sino que es un hiper y que no tiene nada que ver y es prácticamente imposible que los mecanismos actuales y la forma que se ha presentado se pueda adecuar a la actual ordenanza y al actual plano de ordenamiento urbano yo creo que sí porque no le vas a hacer de acuerdo a los planos que ellos han presentado reducir ni 397 metros con lo que vos decís Ricardo respecto a eso en su momento y desde el momento en que asumió y lo ha dicho públicamente por eso lo digo como también lo hemos charlado nosotros en las reuniones de comisión la postura de la presidenta del consejo deliberante era la de no dar más excepciones y de analizar exactivamente las distintas cuestiones este caso particular no lo hemos charlado mentiría si te digo que lo he charlado todavía con la gente del consejo deliberante seguramente va a ser en la reunión de comisión de mañana que tenemos habitualmente los días jueves pero nuestra postura no lo hemos charlado en reunión de comisión oficial yo ayer ya con algunos concejales del bloque oficialista di a conocer mi opinión como también estaba presente Miranda el concejal del partido justicialista cuál es la opinión de nuestro bloque con respecto a esto nosotros vamos a ser totalmente ajustados en este caso a la ordenanza y por otro lado por trayectoria y experiencia de lo que hemos vivido cómo tuvimos que aplicar esta ley en determinadas cuestiones y la más reciente te digo es la que ocurrió con el supermercado de la calle Belgrano en donde todos los cañones estaban apuntados a ver qué pasaba con esos 30 o 40 metros de más que inclusive era una zona de caja que inclusive había una zona que quedaba como descanso de una escalera y hemos tenido muchísimas reuniones hemos hecho bajar a la ciudad de Marcos Juárez el equipo de arquitectura de esta empresa que vos sabés que es una empresa que no tiene no está radicada de Marcos Juárez para que ellos como 4 o 5 veces fuimos y vinimos escaneamos planos y demás realmente los metros fuesen los metros que indica la ordenanza entonces creemos que si hacemos una cosa de este tipo que me parece totalmente descabellada estamos generando una competencia totalmente desleal totalmente desleal bien ¿cuál es la agenda del consejo para hoy? la agenda del consejo es tratar una ordenanza que tiene que ver con la aplicación de los plazos y del pago de la obra de cloacas en determinados sectores donde se han ido certificando es solamente eso lo que tenemos y que va digamos como despacho no sabemos que es lo que va a entrar porque ahora cuando nosotros llegamos los distintos partidos políticos pueden haber que integran no es cierto el consejo del liberante pueden haber realizado determinadas presentaciones también analizamos cuáles son los discretos que entran y bueno ya te digo tenemos en agenda y en carpeta varios temas este tema de la anónima es un tema que ha entrado recientemente seguramente también se va a hablar del tema de lo que ha ocurrido el fin de semana con este tema de la residencia adulta mayor bueno te digo más el tema de la residencia abierto un abanico también de quejas de parte de los oyentes teniendo en cuenta que no solo no se controla este tipo de habilitaciones sino tampoco se controla el uso del casco se controla la aplicación de la ordenanza agroquímicos o sea hay bastante enojo malestar de la gente en torno a este tipo de controles que debiera efectuar la municipalidad y generalmente no los hace bueno habitualmente nosotros estamos presentando pedidos de informes porque vos sabés que bueno la función del consejo del liberante es legisla pero también es de contralor cuál es el contralor que nosotros podemos hacer para verificar si el ejecutivo digamos controla el cumplimiento de estas ordenanzas de una vez que las reglamenta y bueno lo hacemos con lo que vemos y lo hacemos a través de los pedidos de informe que podemos elevar al ejecutivo el tema del uso del casco es un tema que también está en carpeta que también está en carpeta para ver qué se puede hacer en una ciudad de Marcos Járez y esto cuando recrudece recrudece cuando ocurren accidentes cuando se pierden vidas lamentablemente pero nosotros apenas entramos a trabajar en el verano porque este consejo digamos se tomó todo el periodo de extraordinario para trabajar también ya que hubo un cambio de gobierno entonces había que ajustar muchos detalles nosotros como vos hablás trabajamos todo enero y todo febrero y allí uno de los temas que se planteó en una reunión de comisión y que lo seguimos charlando mucho inclusive en ese momento estaba ocupando la banca del PJ el licenciado Foresi por conocimiento de causa concreta estando gestionándole el hospital en ese momento como vice director los problemas que acarrea en los accidentes la falta de uso del casco y sobre todo cuando se incrementa el uso de las motos y motocicletas que como en la época del verano entonces allí se había instalado una discusión bastante importante a ver qué hacemos cómo se incrementan los controles cómo tienen que ser los controles la dirección de tránsito con la policía qué hacer es un tema que está en carpeta y que yo creo que hay que seguirlo muy difícil y que hay que arbitrar todos los medios para que esto se cumpla de una vez por todas